Hola chicas, bienvenidas a mi canal nuevamente, soy Karen, espero que estén súper bien el día de hoy Un nuevo año, un nuevo video y comenzamos con este sobre las compritas que he realizado del catálogo número 1 Este de aquí ha habido súper ofertas, ya sea bajo de precio o llevando otros productos, ya van a ver Antes de empezar vamos con los saluditos El día de hoy saludamos a Liliana Perea, Liliana Lozano, Katherine Contreras Un saludo muy especial a ustedes y gracias por el apoyo de siempre Ahora sí, empecemos Chicas, voy a empezar con productos de la línea Hairers, que es para el cuidado del cabello Y salió este shampoo en súper promoción a 15 soles de 250 mililitros Es para reparación total, vamos a ver qué tal es, porque yo había probado el otro que es para cabello teñido Y salió un poco más o menos, no tan bien, los shampoos de las líneas de Oriflame, ya sea de Hairers o también de Love Nature No me va muy bien, salvo que sea para cabello graso, que es los que contiene limón Como sabemos, lavarse el cabello con shampoo diariamente es malo, porque siempre esa grasita natural hace que el cabello sea más fuerte y no caiga en la debilidad de siempre Para esas situaciones que nosotras también por incomodidad, de que siempre queremos el cabello limpio Yo les recomiendo esta línea de Hairers con shampoo en seco Que contiene 150 mililitros y la verdad con esta nueva fórmula hace que el cabello permanezca como que suave y sedoso y súper limpio Hay que saberlo usar porque debemos echarnos en una distancia para que no se forme ese polvillo blanco y sobarlo bien y no pasa nada La verdad es que es muy recomendable este producto El precio estuvo a $19.90 Siempre los productos que compro trato de sacarlos con los precios de promoción Básicamente siempre va a ver que yo siempre voy a comprar esos productos Nunca suelo comprar cuando está en precio normal, ¿ok? Así que cuando digan los precios, son esos precios razonables que ustedes deben pagar ¿Ok? Y a veces está con 5 soles menos o 5 soles más, pero siempre está en ese promedio que deben pagar Otro producto de la línea Hairers, he comprado este serum reparador de cabello Másicamente son para las puntas, es este de aquí Viene de 30 mililitros y ha estado en promoción a $16.90 El modo de uso de este producto es que, bueno, se divide el cabello en dos y de medios a puntas Evitando las raíces, no necesita enjuague Echas dos bombeos, bueno, de acuerdo al tamaño de tu cabello Lo frotas y luego ya lo pasas en todo el cabello, ¿ok? Evitando las raíces Y bueno, esto lo puedes usar después de bañarte o antes de salir, ¿ok? Continuando con otros productos, pasamos a las cremas Y la línea Essential Fairness trajo esta crema de oferta a $19.90 Tiene extracto de toronja, esta es crema corporal de 200 mililitros Y vino de regalo, crema de rostro de 75 mililitros Y la limpiadora facial, gel wash para todo tipo de pieles, estas cremas de 125 mililitros ¿Ok? Este es de uso diario, reemplaza el jabón en barra que estés lavándote la cara Si no estás teniendo un tratamiento, esto lo puedes usar diario, ¿ok? Ya sea de día o de noche Estos también son de día o de noche, pero les recomiendo de día ¿Por qué? Porque este tiene un efecto aclarador, ¿ok? Para las zonas expuestas al sol Esta crema corporal, si ustedes están, bueno, en verano Básicamente es muy bueno Y usas short, ya es capri Entonces te echas en todas las piernas, te echas en los brazos, en el pecho Y esta crema en el rostro En las noches también lo puedes usar, pero una leve capa ¿Ok? Esto sí te puede cuidar un montón Chicas, para las manos, la línea Milk & Honey ha traído de oferta 9.90 de 75 mililitros La crema esfoliante de manos Y la crema de 30 mililitros a 4.90 de Dream Cream Este es con extracto de almendras Es muy bueno, estas dos líneas son fascinantes Y esto siempre sale cuando está de aniversario o unas fiestas festivas Cuando en el catálogo ¿Ok? Entonces de esta línea salió uno nuevo en jabón en barra Por introducción se llama Dream Soft a 4.90 también Y es de 65 gramos Tiene la especialidad que es suave y saca bastante espuma Así que hay que usarlo adecuadamente, ¿no? No tantas sobadas porque sale espuma Chicas, este producto no puede fallar Me costó 19.90 Pero es la versión pequeña de Feed Up Spray para los pies De 150 mililitros a 20 soles Con 20, 25 soles En promoción a veces sale Puedes conseguir el tamaño jumbo Pero como este es un uso personal diario La verdad es que se nos acaba Y si nos hace falta lo debemos comprar Porque es muy bueno Y aparte tiene extracto de eucalipto Que te mantiene fresco durante todo el día Los pies Continuamos con productos de la línea Dang One No son maquillajes Pero sí nos puede servir para protegernos la piel Hablo de la Baby Cream Este es el más claro La verdad es que ahorita Como ya se me estaba jureciendo el pie Por ya los rayos solares Que ya nos están invadiendo aquí en Lima Debemos saber que tono usar Me equivoqué Porque me compré la Lily Leffert Que es el más claro El clarito Así que debí comprar un medio Ok Pero es muy muy bueno Así que si tienes un corrector Lo puedes bajar la tonalidad Pero sí Tiene 5 tonos Y este es de 30 mililitros Tiene protección solar 30 Va a servir un montón en esta temporada de verano Se lo recomiendo muchísimo Es muy muy bueno Y es súper ligera Y dice que es libre de aceite Eso sí se lo aseguro A 16.90 conseguí nuevamente El fijador de maquillaje de la línea Dang One La verdad es que es muy bueno Sí mantiene el maquillaje intacto La duración es un poco más de tiempo Así que la verdad se los recomiendo Otra oferta de catálogo Es este fortalecedor de pestañas Lo que hace es que Durante un periodo de 7 días Hace que las pestañas se vuelvan más resistentes No se quiebra tanto Y puedes rizártelas muy bueno La verdad es que esto lo puedes usar en las noches Como un acondicionamiento Y amaneces y luego ya te echas tu rimer y todo Debemos cuidar nuestra mirada Y para eso debemos de evitar las ojeras Y las bolsas Ok para eso Optimal es trabajo de oferta Su contorno de ojos en gel Este es de 15 mililitros Es para todo tipo de piel Lo puedes usar solamente con una pequeña dosis En tres toques Lo esparces y ya está Ok entonces esto te cuida mucho 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 los ojos Es refrescante La verdad que esta línea es muy bueno Chicas uno de los glosses favoritos para mi es el Very Me Que es el que llevo puesto Y la verdad se vuelve Es transparente pero se vuelve rosa Color rosa de acuerdo a tu pH Ok y más cantidad más rosa se va a volver Entonces este tono me gusta Un poco que se note Pero tampoco tan cargado Y costó 10 soles Es muy muy bueno La verdad que es uno de mis favoritos Y no se sale fácilmente Pero siempre tienes que llevarlo a la cartera Para poder retocarte Pero de verdad es que lo mantiene muy muy intacto Chicas estuvo de oferta a 14.90 de 250 mililitros La gel de ducha de Love Nature De coco y melón Es muy bueno La verdad que es muy refrescante Me gusta mucho Como queda el olor en el cuerpo Lo puedes usar diario No hay problema Chicas otro producto en promoción Que me encantó Fue el de Pore Skin Que esto ya no salía Me costó 10 soles Y son dos Dos en uno ¿no? Primero el esfoliante Y luego la mascarilla Tiene una de 6 mililitros cada uno Pero yo lo uso en dos usadas ¿Ok? Si dura Lo cierras muy bien Y tiene duración Hasta tres usadas le pueden durar La verdad O sea son tres semanas Porque esto se usa una vez a la semana ¿Ok? La verdad es que es muy práctico Es una bolsa muy práctica Así que si ustedes no quieren probar el producto Pueden comprar este sobre Chicas esto ha sido Todas las compritas que he realizado En este catálogo número 1 Espero que les haya gustado Todos los productos Y si lo tienen Escríbanme que tal les fue O como les ha ido Con otros productos La verdad es que para estar muy muy conectadas Y ver cuáles son tus productos favoritos Ya saben cuáles son los míos Gracias por ver mis videos Y ya saben si quieren Si son de Lima, Perú Les gusta algún producto Ya saben que en mi página de Facebook Osaku Perú O en Instagram Osaku Perú también Me pueden seguir Y también pueden consultar por los productos O cualquier cosa O sea la verdad es que yo estoy A su disposición Para poder responderles Sin más nada que decir Espero que vean mi video sugerido De las compritas de Hello Kitty Y otras cositas muy lindas Que he comprado Eso sería todo Chao chicas Gracias por ver el video